Y la Asociación Navarra de Autismo se vuelve a movilizar en esta ocasión para poner en marcha un campeonato de pádel solidario. La inscripción acaba el martes, tras el éxito de la campaña de los pictogramas y después de casi tres años de andadura, el objetivo es conseguir fondos para el progreso de las personas con autismo. Intentando captar los últimos rezagados y sobre todo porque juegues o no al pádel, te guste o no, es una forma de colaborar, una forma solidaria. Que ningún niño se quede sin terapia por dinero y de hecho entre todas las familias de Ana becamos a algunos niños que por la situación económica no pueden pagar las terapias y seguir ahí respondiendo a lo que las familias nos van pidiendo cada día. Y de vuelta a la comunidad foral, cambiamos de asunto porque han pasado ya tres años desde que se creó la Asociación Navarra de Autismo. Comenzaron agrupándose unos cuantos familiares afectados y hoy colaboran más de 400 voluntarios con los que superan retos día a día. El próximo objetivo, un campeonato de pádel solidario que llega tras el éxito de la campaña de los pictogramas. Unas fichas que facilitan y mucho la actividad diaria de las personas autistas. Dicen que una imagen vale más que mil palabras pero para ellos estos pictogramas son toda una lección, forman parte del paisaje urbano Pamplona y de otras muchas localidades navarras. Detrás de ellos se encuentra la Asociación Navarra de Autismo, en ella 400 voluntarios y 12 psicólogos se encargan de mejorar el día a día de los afectados por este trastorno. Hemos puesto ya más de 3.500 pictogramas uno a uno. Ahora entienden el mundo en el que viven y hace que avancen muchísimo más al ver el pictograma en sus vidas, en la calle, en el entorno habitual. Nacieron hace ahora tres años y poco a poco han sabido hacerse fuertes a través de diferentes eventos como esta carrera celebrada el pasado año. Ahora se preparan para otro reto, un torneo de pádel cuya inscripción está abierta hasta el próximo 31 de marzo. Intentando captar los últimos rezagados y sobre todo porque juegues o no al pádel, te guste o no, es una forma de colaborar, una forma solidaria. Cada día entran nuevos niños pequeñitos de dos, tres años y eso es lo bueno y lo malo. Lo malo es que hay cada vez más autismo y lo bueno es que desde pequeñitos se empieza en terapia y eso siempre va a pronosticar una mejor evolución del niño y de la familia. Avanzan los pequeños y también lo hace la Asociación con la mirada puesta en el futuro y con unos objetivos claros por cumplir. Para empezar tenemos un poco que profesionalizar la asociación, que ningún niño se quede sin terapia por dinero y de hecho entre todas las familias de Ana becamos a algunos niños que por la situación económica no pueden pagar las terapias y seguir ahí respondiendo a lo que las familias nos van pidiendo cada día. El próximo jueves se celebra el Día de Concienciación del Autismo, una jornada festiva dedicada a mejorar la visibilidad de este trastorno muy presente en la sociedad navarra. ¡Suscríbete al canal!